Bienvenidos al Comité Olímpico Español. Hoy tenemos con nosotros a dos grandes protagonistas, a dos campeones, Adriana Cerezo, David Valero. Según van pasando los días lo ves y como que va ganando más la alegría que la rabia. Yo creo que de todas formas esa espinita va a estar ahí, no sé si mucho tiempo, seguramente para siempre. Pero bueno, a ver si en las próximas Olimpiadas o lo que se vaya dando podemos ir sacándola con muchísimas ganas. La salida no fue la esperada, me puse en un sitio que no tenía pensado y creo que me quedé un poco bloqueado y fue lo que me hizo hacer la salida tan mala. También la verdad que con el paso de la carrera me iba veniendo más arriba, viendo que iba enganchando a los grupos, que llegué al diploma y que iba recortando de cara a medalla y bueno, la verdad que esa motivación que llevaba yo creo que nada más que se sienten ahí en los Juegos. Y las primeras palabras son para deciros que os echamos de menos y las segundas son para deciros que gracias por todo lo que nos habéis dado. Vuestra competición, vuestras medallas de plata y bronce tienen un gran significado para el deporte español. Vuestra competición, Ephusuales, Punto y Tapia. Vuestra competición, vuestras medallas de nitrogen. Vuestra competición, vuestras.